Yo conozco aquí muchas de separar que no llevan ni p*** razón, están en sus derechos, pero ¿cuáles son sus derechos? ¿Viste por ahí de pares y discotecas como la mía se ha ido? Mujer es una guarra, pues la tiene que partir el marido de la cara. Ese hombre tiene que coger a esa mujer y matarla. La mujer no es para irse a la calle, es para estar en casa. Pero puede estar en casa, como he estado siempre. Ya las mujeres sumisas no existen. Si la veo que se está pasando, pues la tendré que dar un correctivo. Pegarle dos hostias de esa... ¿Me pegaran? Sí, cuando quería, porque se emborrachaba. ¿Y cómo lo llevaba usted? Pues bien, a ver cómo lo iba a llevar. Así que por cada vez de que me casé. Con muchas denuncias. Desgraciadamente cuando una mujer va a comisaría, pues lo primero no le hacen mucho caso. Una juez, una señora, lo asolvió porque claro, no había testigos. Yo creo que esto del gobierno es lo que debe de cortar, dar más castigo a estos señores y si están mal, que les encierren y que no den lugar a cometer esos asesinatos. Hay algunas mujeres, ¿sabes?, que se merecen, algunos hombres que también. Los hombres llevamos la de perder. Porque un hombre pegue una patada, una patada, una patada a su señora, y ya que se iría a figurarla en la lista negra, pues yo tampoco a eso la veo. ¿La culpa? Yo pienso que lo pueden tener ambos. No. Es que la culpa la tiene el que maltrata y punto. Pero, ¿por qué maltrata? Habrá que mirar a él. Nunca hay razón para maltratar, nunca. Sí, yo pienso que alguna vez sí. Yo no tengo nada contra la mujer, que Dios me perdone. Pero había que investigar muy, muy, muy en profundo y a fondo quién es a quién y el que más daño hace. ¿O el físico? Grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego.